La joven por quien yo sufro Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan linda Pero para qué Música Música Un ser que nació sin alma Le importa poco Que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma Le importa poco Que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón 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 Si no tienes 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 corazón No me hablen más del amor, eso ya no quiero saber No me hablen más del amor, eso ya no quiero saber Tienes desilusiones, tantas decepciones que he pasado yo Que prefiero decirme por adiós Fueron muchos años, tanto desengaño para aquel amor No prefiero decirle adiós Ya no quiero verte, prefiero la muerte antes de querer Adiós, ya no quiero verte, vete y buena suerte Nací pa' no quererte amar No me hablen más del amor, de esas cosas raras ya no quiero saber No me hablen más del amor, bonito es el amor cuando se sabe querer No me hablen más del amor, adiós y buena suerte que te vaya muy bien No me hablen más del amor, para que si nunca volveré a querer No me hablen más del amor, para que si nunca volveré a querer No me hablen más del amor, eso ya no quiero saber No me hablen más del amor, eso ya no quiero saber Tienes desilusiones, tantas decepciones que he pasado yo Que prefiero decirle adiós Fueron muchos años, tanto desengaño para aquel amor Yo prefiero decirle adiós Ya no quiero verte, prefiero la muerte antes de querer Adiós Ya no quiero verte, vete y buena suerte Nací pa' no quererte Amar No me hablen más del amor, de esas cosas raras ya no quiero saber No me hablen más del amor, bonito es el amor cuando se sabe querer No me hablen más del amor, adiós y buena suerte que te vaya muy bien No me hablen más del amor, para que si nunca volveré a querer No me hablen más del amor, para que si nunca volveré a querer En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi almohada desde mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar amargas lágrimas Lloré, yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Lloré, mucho lloré de corazón Yo lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Mamacita Mamacita Tonto amor que te di Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Tonto amor que me diste Tonto amor que me diste Y yo viví angustiado Y muy desesperado Y yo viví angustiado Y muy desesperado Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor y más nunca regresaste Tonto amor que con otro me engañaste Tonto amor sin vergüenza te largaste Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor que te vas Tonto amor que lo quise Tonto amor que te vas Tonto amor que lo quise No pude retenerte Y menos obligarte Y así con tu capricho Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor y más nunca regresaste Tonto amor que con otro me engañaste Tonto amor sin vergüenza te largaste Tonto amor que por otro me dejaste 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 ¡Gracias! 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 No quiero vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Que me hacen sufrir Y no me dejan vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Que me hacen sufrir Y no me dejan vivir Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, ay, mi vida Celos que me hacen sufrir Son los celos de amor Son los celos de amor Ay, ay, mi vida Por tu amor voy a morir Ay, ay, mi vida Ay, ay, mi vida ¡Gracias! Ay, mi vida ¡Gracias! Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Mala, apártate de mí Mala, apártate de mí Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrá tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Que tu depresión me daba, ingrata mujer Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé Cuando quise no quisiste, ahora ya pa' qué Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé Cuando quise no quisiste, ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio, con tu desamor Que otro se acueste en el lecho de tu perdición Quédate con tu desprecio, con tu desamor Que otro se acueste en el lecho de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Y yo te di una vez Y yo te de una vez Y yo te di una vez Y yo te di una vez El puerto está vacío y el viajero que se va Un canto de lamento se pierde en la soledad Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Que solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Mis noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor No estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento y sin ganas de volver a amar Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Que solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Así es como se pierde un hombre bueno en el amor Que pagaste con crece y todo se terminó Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo por tu amor 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 Cumbia Y solo por tu amor 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 Música De nuevo un corazón herido, la barca que ha partido y el eco del adiós Música Mi corazón se siente aprisionado, muy triste abandonado y llora por tu amor Música La lluvia que moja mi cara, la taberna cerrada y nadie por ahí Música Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, mis penas Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, tu amor Música 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 Milumbras de la noche que llega, gaviotas que no vuelan, parecen entender Música Tristeza, mi vida cual tiniebla, sin ti la primavera, parece no volver Música La lluvia que moja mi cara, la taberna cerrada y nadie por ahí Música Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, llora corazón, mis penas Llora corazón, corazón, llora corazón, llora corazón, tu amor Música Mamacita Presiento que ya tú me olvidaste Lo expresa tu manera de actuar Pues bien, porque no me lo dices Merezco me trates con sinceridad No quiero que digas los motivos Tan solo que te decidas ya Y si es que no sientes lo mismo Adiós, es mejor que te deje en paz Ruego que tengas ti ya con tus amores Que encuentres uno que te haga muy feliz Yo no puedo guardar a nadie rencores Prefiero alejarme pronto de ti Música Que encuentres uno que te haga muy feliz Yo no puedo guardar a nadie rencores Prefiero alejarme pronto de ti Música Si le temes a mi atribillo No permitas que esté soñando Lo feliz que seré contigo Si tú quieres puedo olvidarlo Música Si le temes a mi atribillo No permitas que esté soñando Lo feliz que seré contigo Si tú quieres puedo olvidarlo Música Música En el tiempo en que te quería Tú tenías veinte años Música Pero entonces ya tú sabías De maldad y engaños Música Te reías de todas las cosas Que yo te decía Música Hasta que dijiste aquel día Ya no me interesas Música Conmigo probaste tus trampas Y tus mañas nuevas Fui tu primer hombre juguete Tú te hiciste grado Pero pasaron los años Tú escogiste tu camino Música Te burlabas del destino De los hombres y el amor Música Música Hoy que vuelvo a tropezarte De verte tan infeliz Música Pena, pena, pena Pena es lo que siento Te estás pagando condena Por tanta pena Que tú causaste Música Pena, pena, pena Pena por ti siento Hoy te cobra a ti la vida Esas heridas que ayer causaste Música Eduardo Dávila Santiago Pena, pena, pena por ti yo siento Pena, pena por ti yo siento Hoy te cobra la vida Esas heridas que ayer causaste Hugo Molinares Es amor Música 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 Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Música Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Música Yo que vivo enamorado Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Música Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Música Te quiero hasta lo infinito Música Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Música Música Marta La cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Música Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Música Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Música Ay, y de tu cuerpo bonito Música Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Música Te quiero hasta lo infinito Música Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Música Música Ay, y de tu cuerpo bonito Música Música Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Música Te quiero hasta lo infinito Música Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Música Por ti, por ti Música Loquito por ti Música Loco, loco Música Loquito por ti Música Por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Música Eres la razón De mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Música Y eres la razón De mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loco, loco, loquito por ti, mamacita Loco, loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti El tren donde te vas ya llega, con él se va toda ilusión Minutos nada más, me quedan de tu amor y adiós Vida mía, me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu amor El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte, te acompaño en donde estés Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu amor Música Música Todos me miran, todos se ríen y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu amor Música 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 Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye morena si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Música Ay si me quieres Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Música Voy a tomarme un trago Para olvidar tu amor Para borrar tus besos Para quitarme el dolor Para borrar tus besos Para quitarme el dolor Fuiste mala conmigo Mataste en mi ilusión Abandonaste el nido Que falso fue tu amor Abandonaste el nido Que falso fue tu amor Falsa y traicionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Vas a terminar Voy a cambiar mi vida Voy a olvidar tu amor Curándome esta herida Buscando otra ilusión Curándome esta herida Buscando otra ilusión Un amor verdadero Que me sepa querer Que no seas traicionero Como eres tu mujer Que no seas traicionero Como eres tu mujer Falsa y traicionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar 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 Llorando tus penas Llorando tus penas Llorando tus penas Vas a terminar Vas a terminar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Vas a terminar Música Música Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Música Si te vas porque es que has dado tanta vuelta si te vas te vas Música Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Música Si te vas porque es que has dado tanta vuelta si te vas te vas Música Puedes llevarte las alhajas y el dinero toma la ruta que tu creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Música Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Música Puedes llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alhajas y el dinero toma la ruta que tu creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Música Quiero la libertad Que te vaya bien Música Música Que tristeza, que tristeza, que tristeza el despedirme de mi madre Pero tengo que, pero tengo que, pero tengo que casarme con Leonela Ay mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad será la novia mía Y no olvidaré, y no olvidaré el amor que me brindas madre querida Adiós, 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 adiós mamá Me voy pero regreso con seguridad No llores mamá, no llores mamá Que tu hijo nunca podrá abandonarte Si mi corazón, si mi corazón, si mi corazón, mi casado nunca dejará de amarte Me alejo de ti, me alejo de ti Y en mi pecho llevo gran melancolía Ya regresaré, ya regresaré Y seremos muy felices, madre mía Música Adiós, adiós, adiós mamá Te voy pero regreso con seguridad Música 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 Ay, ay, ay Música Música Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo, hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo, y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro Regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote